Y mujeres empresarias y emprendedoras que cuentan con el respaldo de CONAMIPE participaron en el programa gubernamental Casa Abierta. Un grupo de mujeres del programa de empresarialidad femenina impulsado por CONAMIPE fueron recibidas en la ex residencia presidencial por el mandatario Salvador Sánchez Ren como parte del programa Casa Abierta. Las emprendedoras compartieron sus experiencias y desafíos al incursionar al mundo de los negocios. Qué bueno que estemos aquí en este espacio en el que podemos ser escuchadas y plantear nuestra historia. Señor presidente, nosotros fundamos una empresa en el año 2010, una empresa dedicada a la tecnología. Desarrollamos un software ERP que está listo para ser implementado en las empresas micro y pequeñas de la región. Actualmente estamos exportando a la región centroamericana y al Caribe. Nosotros como empresaria hemos llegado a CONAMIPE, nuestra empresa se fundó en el 2010. Prácticamente hemos llegado cuando nuestra empresa estaba en marcha. Pero ¿a qué nos sirvió CONAMIPE en el año 2015 por medio de Mujer y Negocios? Nos sirvió para validar nuestro modelo de negocio, nos sirvió para fortalecer y entender la importancia de escuchar al cliente, diseñar acorde a lo que el cliente necesita y poder entender que el cliente es el principal eje del negocio, que nosotros debemos actuar para él. El gobernante destacó la contribución al país de estas mujeres que desarrollan capacidades productivas y competitivas en las micro y pequeñas empresas. Pero de mujeres que le están apostando al país, que están generando productividad, que están generando competitividad y que están generando también espacios de empleo, espacios de emprendedurismo, de empresas muy exitosas. Y todo esto tiene que ver con este programa de empleabilidad y el tema que tiene que ver con el tema de empresarialidad femenina. Que por primera vez un gobierno desarrolla con mucho énfasis para empoderar a las mujeres en materia económica, en materia de liderazgo, en materia de garantizar que ustedes como buenas trabajadoras tengan también rentabilidad en sus negocios. Desde que el programa inició en 2011, se han atendido alrededor de 40 mil mujeres con más de 80 mil 800 servicios con el apoyo del programa Ciudad Mujer. Porque también dentro de la actividad productiva del país, dentro de la economía del país, las pequeñas y las medianas y las microempresas son soporte fundamental de nuestra economía. Por ello, si queremos hacer crecer, si queremos generar empleo, si queremos generar oportunidades de desarrollo para el país, tenemos que apostarle a este sector tan importante, tan dinámico de la economía salvadoreña. El exitoso programa Empresarialidad Femenina se encuentra en proceso de transferencia para replicarse como modelo a países de Centroamérica y República Dominicana similar a Ciudad Mujer, un modelo de atención integral para las mujeres.